Rey y afirma de Aguilita Luis Gabriel Rey presentó exámenes médicos y se reportó listo para vestirse con la playera del actual campeón del fútbol mexicano. El colombiano presumió que trae la pluma lista y complació a los aficionados amarillos que se acercaron para solicitarle firmas y fotografías. Antes, el artillero se unió a Carlos Gutiérrez y Luis Ángel Mendoza para completar la tercia de refuerzos azulcremas que viajarán junto con el resto del equipo a Cancún para iniciar la pretemporada americanista. La sonrisa de Rey tenía motivo. Llegó un equipo de los llamados grandes del fútbol mexicano y asegura que trae la ambición de hacer que América repita el título que ganó en el clausura 2013. Sí, es una ilusión y hay que tratar de aprovecharla. Lo importante es estar trabajando bien. Muy contento, muy contento de estar acá. Ojalá que podamos aprovechar esta oportunidad. ¿Qué objetivos ahora que están en América, Rey? Lo primero es trabajar bien y tratar de que el equipo siga peleando este torneo por un nuevo título. Es el nuevo Luis Gabriel Rey. Antes Jaguar, antes Monarca, antes Potro. Hoy, hoy a firma de Aguilita.